Oración a la Virgen María para pedirle un milagro importantísimo y especial. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, pues si con ellos miro no volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, pues si con ellos rezo mi Padre me va a escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues tu lengua materna es de amor y santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, pues así mi trabajo rendirá una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrirme de amor, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo adorar, pues si tú me das a Jesús, ¿qué otra cosa puedo desear? Si esa será mi dicha por toda la eternidad. Así sea, San Miguel Arcángel es mi abogado y protector. Dios me bendice y los ángeles me protegen. Amén. 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 Amén.